Cada vez falta menos para que el FIFA 21 llegue a nuestras consolas y PCs Y ya con muchos detalles revelados sobre el juego, todavía falta saber algo muy importante ¿Quién va a ser la portada? Paco, ¿tú sabes algo? Ya lo sabemos, Ubaldo La portada de FIFA 21 será el que todos creíamos ¿Yo? ¡Uy! ¿Qué? ¡La peor portada de la historia! ¡Kylian Mbappé! Y es que ya se había especulado bastante de que Kylian Mbappé pudiera ser el protagónico En la portada del simulador de videojuegos más vendido en el mundo Y el día de hoy, Electronic Arts y el mismísimo Eduardo Palomo, narrador del videojuego en su versión en español Le dieron la bienvenida a Kylian de manera oficial a la familia Fifera en sus redes sociales ¿Qué les parece la decisión de EA Sports, amigos? No sé a ustedes, pero a mí me parece que no pudieron haber elegido a alguien mejor Enhorabuena por FIFA y por Mbappé Y por todos los gamers que ya deben estar emocionados para ponerle las manos encima a este título Recuerden que sale a la venta el 27 de septiembre Dos mesesitos se pasan volando, hombre No sean impacientes Como impaciente se ha dejado ver a Jan Obla con su posible salida del Atlético de Madrid No creerán el enigmático mensaje que ha mandado a toda la afición colchonera Se ha despedido, además Maurizio Sarri ya tiene una lista de tres deseos para su Juventus Con los que quiere acompañar a Cristiano Ronaldo a ganarlo todo el próximo año Casi no quiere nada Y Real Madrid y Barcelona vuelven a las trincheras para disputarse a muerte el fichaje de una auténtica joya de la Bundesliga ¿Quién se lo llevará? Además, ¿por qué Messi, Suárez y Ter Stegen escaparon de Barcelona? Oh, todo esto y más, aquí en Gabel News Obla que es uno de los mejores porteros del mundo indiscutiblemente Y por ello es normal que varios clubes importantes busquen sus servicios Y aunque el Cholo Simeone ha manifestado su deseo y confianza en que el guardametas lo ve no se quede La verdad es que hay un par de equipos, en concreto uno de la Premier que está haciendo hasta lo imposible por llevárselo Ya saben quién, ¿verdad? Claro, el Chelsea Y es que como ya te lo habíamos informado hace unos días en Gabenotas Frank Lampard ya no quiere contar con Kepa en el equipo Y podría ser utilizado como moneda de cambio con el Atlético de Madrid para llevar a Oblak a Londres Pero, aquí es donde la cosa se complica A ver, vamos por partes Según una publicación de marca del día de hoy, el precio que el Atlético pediría por Oblak es extremadamente elevado Fuera de proporción para la crisis económica actual de los clubes en el mundo Y los únicos medianamente en posibilidades de ficharlo y como ya te lo dijimos dando como moneda de cambio a sus porteros Son Chelsea ofreciendo a Kepa y Manchester United ofreciendo a De Gea Pero, dice marca que Oblak no quiere salir Que porque está muy a gusto y van a jugar Champions el próximo año Ok, ok, pero entonces Explíquenme por qué el propio Oblak quitó de su información de Instagram Que es jugador del Atlético de Madrid ¿No les parece sospechoso? ¿Por qué haría eso si está tan seguro de quedarse? No lo sé gambeteros A mí la única forma en que me parecería lógico que Oblak quitara esa información en una de sus cuentos oficiales Es porque no quiere o no piensa o no tiene certidumbre de seguir en el equipo ¿No creen? Vaya misterio ¿Se irá Oblak rumbo a Stranford Bridge o acaso emigrará al Manchester? ¿Se imaginan a David de Gea volviendo a donde fue ídolo? Muchas hipótesis, muchos rumores y pocas certezas Eso sí, en cuanto haya algo oficial Ya se la you know, Batush Aquí se los vamos a informar Tokio Como Scarlett que nos trae excelentes notas de bote pronto ¿Cómo es eso de que Messi, Suárez y Ter Stegen escaparon de Barcelona, Scar? Y que onda, gambeteros Bienvenidos a las mejores notas de bote pronto Con varios clubes grandes intentando revertir malos momentos y darle un giro a su estilo de juego No cabe duda que Mauricio Pochetti no se ha convertido en el director técnico más cotizado de este mercado Pues según Diario Marca, por lo menos hay 5 grandes clubes que siguen muy de cerca los pasos del estratega argentino Los nombres de los clubes que apunta Marca son Monaco, Newcastle, Benfica, la Juve y el Barça ¿Qué tal eh? Pero ojo con esto, pues ayer mismo te contamos que la dirección deportiva de la Juve Había ratificado a Mauricio Sarri para la próxima temporada Y Bartomeu también ya le dio su voto de confianza a Kike Setién Así que hay que tomar esta información con mesura Sobre todo con lo referente a estos dos clubes Pero, ¿a poco no se lo imaginan en el PSG? O en el Newcastle si los árabes compran el club Lo que sí es un hecho es que al poche lo quieren varios clubes Y pues como no se hizo un trabajo más que remarcable con el Tottenham Ahora veamos al campamento culé Donde el propio Marca ha dado a conocer que el cuerpo técnico del Barcelona Le ha otorgado un periodo de vacaciones a toda la plantilla hasta el próximo 29 de julio Tal y como lo hizo el Real Madrid hace unos días Pero lo que llamó la atención de la prensa catalana Es que el gobierno de aquella autonomía le ha recomendado a los habitantes de la ciudad de Barcelona y pueblos aledaños No salir ni viajar fuera de la región como medida preventiva ante el COVID-19 Pero, tanto Lionel Messi como Luis Suárez y Ter Stegen Fueron captados dejando Barcelona por el periodo vacacional O sea que les valió las recomendaciones del gobierno catalán Pero bueno, ojo porque en un mes hay Champions Y si por un descuido salen positivo el coronavirus ¿Se imaginan el problema que esto ocasionaría? Ojalá sean responsables y tomen todas las medidas Seguro lo harán solo unos profesionales Ya para finalizar déjame contarte el futuro de uno de los jugadores del Barcelona El cual no parece nada bueno pero para él Pues Diario nos ha hecho enfases en la problemática que está teniendo la dirigencia blaugrana Con su último refuerzo el delantero Martin Brightwood Quien solo ha vendido un solo gol desde que llegó y tiene como promedio 29 minutos por partido Así que tomando en cuenta los 18 millones de euros que pagaron por él Un precio muy alto por un exjugador de Leganes Parece ser que tiene muy difícil venderlo en este mercado Pero al no tener lugar en la plantilla pues desde siempre se subo que su rol sería como un suplente Sobre todo mientras Luis Suárez se recuperaba de su operación Así que ahora Diario señala que lo más probable es que terminen cediéndolo para no desvalorizarlo ¿Ustedes qué opinan campeteros? ¿Será la mejor opción para el Barcelona deshacerse de él? Yo creo que aunque le ha echado ganas No tiene aspiraciones para competir por un lugar con Griezmann, Ansu Fati, Suárez, Messi Y hasta con Dembelece se queda Así que pobrecito mejor que lo cedan Bueno Gambeteros no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas en Youtube Y ahora en Facebook abrimos una página llamada La Gambeta México Donde tendrán información de puro fútbol mexicano y La Gambeta Internacional Así que en cuanto termine estas Gambeneus vayan a seguirnos en esas páginas Que yo personalmente me voy a estar pasando por ahí contestándoles todos sus comentarios Así que tampoco olviden activar todas las notificaciones tanto en Facebook como en Youtube Y ahora sí continuamos con Gambeneus Aunque haya prensa que quiera seguir poniendo a Pochettino en la órbita de la Juventus Parece que Sarri se afianza más y más en el banquillo Bianconeri Y de hecho la Gaceta del Sport ha revelado la primera lista de tres nombres de deseos Para reforzar a su Juve y darle mejor acompañamiento al comandante La Juventus es cierto que no ha tenido su mejor rendimiento después de la pandemia del coronavirus Pero de cualquier forma están a un pasito de conseguir su noveno Scudetto Y tienen muchísimas posibilidades de avanzar a los cuartos de final de la Champions Por lo que contemplando la propia crisis que atraviesa el mundo Despedir a Sarri sonaría un poco drástico y prematuro Además de costoso Así que al haber ya recibido el respaldo de la dirección deportiva del equipo Dice la Gaceta del Sport que el propio Sarri les entregó una lista con tres nombres Con los que le gustaría contar como refuerzos Los cuales son Jorginho del Chelsea Milic del Napoli Y Palmieri también del Chelsea Aunque la misma fuente ha señalado que el objetivo prioritario es Jorginho Un jugador de toda la confianza de Sarri Al que ya ha dirigido anteriormente Y que está seguro que encajaría a las mil maravillas en su esquema ¿Les gustaría ver a Jorginho jugando por detrás de ese reciente junto a Arthur la próxima temporada? Suena bastante atractiva esa dupla Arthur-Jorginho Y si me preguntan a mí, también suena bastante factible que puedan negociar su traspaso con el Chelsea ¿No creen? Y hablando de fichajes bombas ¿Por qué no nos cuenta Zubaldo la joya de la Bundesliga que el Real Madrid y el Barcelona se estarían disputando fichar? Una de las posiciones que más necesita reforzar tanto Merengues como Cules Es sin duda alguna la defensa central En donde ambos clubes desean un futbolista de muchísima presencia física Juventud, gran presente, pero sobre todo enorme proyección a futuro Pensando en que Sergio Ramos por un lado y Gerard Piqué del otro Cada vez tienen más cerca al final de sus respectivas eras Es por eso que el portal Don Balón asegura que tanto el Real Madrid como el Barcelona Intentarán fichar al defensa central del Leipzig Nordi Mukiele Quien ha tenido un temporadón en la Bundesliga y en la Champions bajo las órdenes de Julian Nagelsmann Pues junto a Upamecano, el Red Bull tiene una pareja de centrales formidables Además de que Mukiele apenas tiene 22 años y es considerablemente más barato que Upamecano Pues el precio de su carta debe rondar los 30 millones de euros Un precio a modo para ambos clubes Por lo que parece ser que el primer round de este combate por el fichaje de Mukiele Pudo haber comenzado en estos días ¿Cómo lo ven, gambeteros? ¿Les gusta Mukiele para el Barcelona? ¿Para el Real Madrid? ¿O para ninguno? Es un gran jugador, joven y barato Tres factores claves en estos momentos para ambos gigantes españoles Pero ya saben, por el momento esto solo es un rumor Así que para tener mayor certeza, manténgase al pendiente de la gameta Porque les estaremos informando Y precisamente para terminar con la información del día de hoy Vamos a pasar los resultados más destacados Manchester United empató 1-1 con el West Ham Dejando ir una oportunidad de oro para prácticamente amarrar su boleto a Champions League Por lo que seguirá dependiendo de otros resultados Como por ejemplo, el favorzote que le hizo el Liverpool al vencer en un partidazo 5-3 al Chelsea Además, en Italia, el Chucky Lozano fue titular en la derrota del Napoli 2-1 contra el Parma Y el Inter empató 0-0 contra la Fiorentina en otra gran exhibición de Alexis Sánchez Que fue, otra vez, el mejor hombre del Inter Y sigue en franca recuperación de su nivel Digo, Alexis, porque el Inter de mal en peor Uff, será imperdible la última fecha de la Premier League Con ese duelazo por el último boleto de Champions entre Manchester United, Chelsea y Leicester ¿Quién creen que se meta, eh? Déjanos tus comentarios porque ya sabes que los leemos todos ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana!